¿Qué onda gente? ¿Cómo están? El día de hoy les quiero enseñar la canción de Laurita Garza Me la he estado pidiendo muchísimo y sinceramente no la quería subir porque ya había muchas instrucciones de esta canción Pero con todas las cosas tan bonitas que siempre me dicen, pues me animaron Y aquí está para ustedes, espero que les guste La vamos a estar tocando en un acordeón de fa en tono de si bemol Vamos a utilizar el registro de clarinete Y esta es como una versión mía más o menos Creo que no es como la original Siento que se escucha muy bien y ojalá también a ustedes les guste y piensen lo mismo que yo Y bueno, ¿qué creen? Ya hay ganador del mini acordeón Se lo ganó ahí un chavo por Facebook Y pues muchas gracias a todos los que participaron Si quieres participar en un futuro te recomiendo que te suscribas a este canal Y aparte vayas a la página de Facebook y le des like Porque ahí es cuando aviso, también sígueme en Twitter, en Instagram y todo eso Muchas felicidades Y bueno, vamos a empezar y espero que les guste Ya sabes que si te gustan los invasores del Nuevo León Y quieres que suba más videos de ellos, le tienes que dar like a este video Muy bien, vamos a darle normal y después ya le damos lento para ver la instrucción Vas a empezar con este Lo puedes hacer una vez o dos veces En internet encontré como varias versiones de la grabación de la canción Entonces puedes hacerlo Le damos una vez Y termina aquí O puedes hacerlo dos veces A mí me gusta como se escucha dos veces Ok, entonces Y lo vas a hacer Ok, otra vez Ok, esta posición es la misma Lo único que estamos haciendo es cambiar de la grabación Ok, otra vez Y lo vas a hacer Ok, tienes que como embarrar los botones Primero lo marcas una vez aquí Y lo vas a hacer Y terminas en Fa Pero esto lo hace bastante rápido Ok, muy bien Entonces volvamos a hacer desde el principio Y aquí también lo puedes hacer Puedes hacerlo más Estás terminando aquí lo que es el acorde de Fa Pero sin marcar el primer Fa Ok Pero también puedes hacer este Ok Ok Entonces es Perdón Puedes hacerlo así Ok Y después te vas a pasar aquí Aquí Ok Entonces desde aquí Tienes que hacerlo con el tiempo adecuado Que es Y después te vas a pasar aquí Y vas a hacer cerrando aquí Ok Es la misma Ok Ok Y aquí vamos a volver a hacer cerrando Ok Vamos a hacerlo desde aquí Recuerda que aquí lo haces cerrando Y ya saliendo después Y volvemos a hacer cerrando Muy bien Vamos a hacerlo desde el principio otra vez Para que no te quede ninguna duda Eso No se No No ¡Gracias! Muy bien, vamos a acomodar bien los dedos Vas a hacer esto Y eso sería todo Pues como siempre, yo digo muchas gracias por haber visto este video Muy bien, que te haya salido Lo que haces aquí, de verdad, muchas gracias por su apoyo Si te sirve de nuestro video, por favor, te encargo que le des un día Me ayuda a estar en el de este canal Vas a ir creciendo con tu ayuda Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal Y no te olvides, no te olvides de suscribirte Y no te olvides de suscribirte Y no te olvides de suscribirte Y no te olvides de suscribirte Si quieres aprender más canciones Si quieres aprender más de tu vida musical Si te olvides de suscribirte al canal Y no te olvides de suscribirte al canal También aquí abajo te 5 Mutter Si te ha gustado tu McMahon Si te describirte Y bueno, eso sería todo Muchas gracias porassemble Redeer Y dale a las Bprechen Mode Espero que les haya gustado Y nos vemos a la próxima Bye